Mi vida fue una caja de Pandora, tenía par de panas pero ninguno decora Ninguno me llamó pa' ver si yo sigo bien, solo estaban detrás de los billetes de cien Hipócrita, tenía mil caretas, no eran mis hermanos, querían las pesetas Si andaba bien, si no, era un maceta, quieto tiburón, que ya te vi la aleta Cosero de mi madre no cogí porque era un perco, gente que ayude y comenta que yo soy un puerco Mil veces le di y una no que les parece, me difaman, estaban por los pan y por los peces Ahora se escapan porque escucharon rayos y los cuelos, eran solo víboras llenas de veneno Yo voy pa'lante porque Dios en un culto me dio, te quito amigos malos y te pongo amigos buenos Hay gente que andan contigo y haciendo muerte, hay gente que andan contigo y están haciendo tragos Esto se convirtió pa' mí que está asustado, o lo están buscando o es que estén barraos Dios me abrió el oído y dijo me tienen cansado, hijo anda conmigo antes que mal acompañado Quizás se escuche esto y usted se asombre, pero de cierto Dios lo contendrá pa' siempre con el hombre Así que júzquenme y digan que soy un cobarde, yo digo que despierte que se me está haciendo tarde Que se está haciendo tarde, que no jugaran listo, que cogiera mi culo y que siguiera a Jesucristo Ahora no van a ver lo que mis ojos están viendo, pero mi gente crean, de cierto lo entiendo Hoy no teniendo como un ciego me encontraba andando, pero por dentro la casa se me estaba derrumbando Mi cara reía, mi corazón llorando, tú no comprendes porque así te encuentras caminando Mi pastor me dio y esto se está acabando, que ya no hay uno, ya son cuatro bandos Madres están llorando, niños con pistola están andando, y padres que a su hija están violando La gente está vacía, con depresión se sigue suicidando, viene el tiempo de hambre, ¿cómo está pasando? La gente la palabra la sigue ignorando, mi gente abran los ojos, el diablo los está jalando Hoy lo dejo todo, como Cristo en la palabra dijo, que primero Dios antes que mi padre y mi hijo Gracias a Jehová por pasar de mi esta copa, por más que tú tengas con el vacío te topas Yo como un payaso, con mi frente en alto, y la vida me ganaba salto por asalto Muchos que decían yo quiero ser como Héctor, y yo muriéndome vacío y llorando en mi cuarto Y clamando y diciendo, Señor te necesito, refúgiame o la vida me la quito Y venía, una voz del cielo que decía, en todo el dinero solo compra momentos bonitos Yo soy la vida eterna, el camino y el sendero, recapacita que vivimos en tiempos postreros Imagínate, esta noche yo busco a mi iglesia, tu salvación no la podrás comprar con dinero Esto la di que diría que la vida te ha dado tanto, antes eras hermano y ahora quieres ser un santo Diga lo que quieras, yo no vengo a agradarlo, te agrado a Cristo que con sus manos me secó mi canto Diga a Cristo, a Cristo que me habló y me dijo, esto te doy promesa de que sanaré tu hijo Sanaré tu hijo, pues yo soy verdadero, sanaré tu hijo lo que no hizo el dinero Señor, porque a mi que siempre te di la espalda, que preferí la fama, el dinero y la falda Que cuando me moría, que a mi me respondí, que Señor llegaste a tiempo, tu nunca te tardas A mi que te fallé y me abandré como un canalla, hijo levántate tranquilo y tu boca caiga Que de los vivos te escogí para ver gozar al hombre, y serás mi guerrero para la última batalla Pues seme aquí Señor, destiendo mi mano, porque sé que la batalla que tendré no ser en palo Y aunque me dienten y quieran que yo cambie tu mensaje, a lo bueno diré bueno y a lo malo diré malo Esto no está fanático, que desenfoque, yo voy pa' la iglesia cuando Dios me toque Y aunque estoy vacío yo lo cojo con calma Hijo, pero que pasaría si esta noche vienen a buscar tu alma